Se me hace imposible olvidarme de esto, si sigo viviendo en esta ciudad Dime como coño olvidar lo nuestro, ya nada me ha vuelto a ilusionar Se me hace imposible olvidarme de esto, si sigo viviendo en esta ciudad Dime como coño olvidar lo nuestro, ya nada me ha vuelto a ilusionar Conozco a mi, nadie me interesa, siempre encuentro pegas pa' dejar de hablar Ya nunca he vuelto a ser la misma, es muy difícil volver a empezar Yo te voy a seguir para adelante, con tantas ganas de ti Y como soy, yo lo vuelvo a intentar, a disimular, estoy lonely Quizás otra noche más me llena de este vacío, me vuelvo recordando como no hay sabor De como tú me has tocado, buscando, ojalá que me encuentre No lo puedo negarlo, estás en mi mente, tengo que borrarte Cambiar mi ambiente, intento escaparme, no puedo vivir en esta ciudad No puedo vivir, esa es la verdad Se me hace imposible olvidarme de esto, si sigo viviendo en esta ciudad Dime como coño olvidar lo nuestro, ya nada me ha vuelto a ilusionar Conozco a mi, nadie me interesa, siempre encuentro pegas pa' dejar de hablar Ya nunca he vuelto a ser la misma, es muy difícil volver a empezar Se me hace imposible olvidarme de esto, si sigo viviendo en esta ciudad Dime como coño olvidar lo nuestro, ya nada me ha vuelto a ilusionar A ilusionar A ilusionar ¡Gracias! 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 Gracias.